Hola que tal, me llamo Juan X, y hoy les traigo otra mini guía de como evitar a Nightmarionette, pero mejor conocido como Nightmare Poppet. Hice este video porque mucha gente me lo ha estado pidiendo, y también porque es un poco diferente a Fredbear y a Nightmare. Así que empecemos de una vez con el video. Nightmarionette, por lo que he estado investigando, es un animatrónico de la Halloween edición, y es el único animatrónico que aparece en la noche 5, y aparece en las noches 7 y 8 a partir de las 4 de la mañana. Su mecánica es la misma que las de Fredbear y Nightmare, lo escucharás correr al pasillo derecho, e izquierdo, a gran velocidad. La diferencia es que cuando esté activado, escucharás su caja de música fuera de la habitación, lo que en cierta forma es una distracción para que no escuche sus pasos. Si deja de correr, ve rápidamente a la puerta donde se detuvo, y ciérrala hasta que corra al pasillo contrario. Y si se va al pasillo contrario, haz el mismo procedimiento. Si durante la noche escuchas una risa, significa que está en el armario, o en la cama. Si lo ves en el armario, ciérralo hasta que escuches a Popet correr a un pasillo. Aprovecho este momento para disculparme con ustedes, ya que en la guía de FNAF 4 dije que para evitar a Fredbear y Nightmare, había que iluminarlo hasta que desaparezca, lo cual es falso. Para evitar a ambos tienes que cerrar el armario y ya está. Pero bueno volvamos a Popet, si lo ves en la cama, aquí si tienes que iluminarlo hasta que desaparezca, y que corra a cualquier pasillo. Pero si no lo ves en el armario o en la cama, corre rápidamente a revisar ambas puertas, ya que si tardas mucho tiempo, Nightmarionet te matará, con un Jumscar similar al de Nightmare, pero que personalmente me gusta más. Un dato curioso. Si le subes el brillo al Jumscar, verás que sus ojos tienen globos oculares, lo cual es muy perturbador. Nightmarionet será muy agresivo en las noches 7 y 8. Así que muy probablemente te tendrás que pasar esas noches con los trucos activados. Pero si lo superaste sin los trucos, mis respetos. Nightmarionet será muy agresivo en las noches 7 y 8.